... ... ... ... ... ... PERDONAD EL RETRASO Pero Gracias a los medios de comunicación Nos han hecho un par de retraso esta tarde Pues la verdad es que teníamos que atenderles primero Así que perdonad el retraso Como sabéis, tenemos esta tarde la primera presentación en público de la región de Murcia de las Google Glass. Para ello, nos acompaña Julián Mertrán, es el CEO de la empresa Glass 3, de la empresa Droids. Es una de las topas personas en España que tiene las Google Glass, que las está probando para mejorarlas y ya ahora nos contará cuándo van a salir al mercado, cómo funcionan y además, cuando él termine de hablar con la presentación, podéis hacer preguntas, ¿vale? Tendremos un tema de preguntas, o sea que a lo mejor le escuchamos primero y cuando él termine os pasaremos un micrófono para que podáis hacerle preguntas, ¿vale? Sin mucho más, os dejo con él, Julián Mertrán. Muchas gracias. ¿Alfonso está por aquí? Sí, aquí. ¿Y Domingo? Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Muchas gracias, José, por invitarme a Adel Estelento. La verdad es que me ha costado un poco venir. Tengo una agencia bastante afectada últimamente. Sin más, acabo de venir de Valencia. Hace poco estuve cumplido los votos, enseñando la aplicación y productos que vamos a probar y demás. Y bueno, no tenía mucha intención de revisarla, pero bueno, tratándose de invierla y tratándose también de un evento, serán un grupo que pretende un poco movilizar a la gente en la región de Murcia. Y yo creo que es un talento especial que vamos a despechar. Yo cuando hago viajes por Estados Unidos me preguntan, ¿dónde eres? Y yo soy un SP. Y se piensa que estoy por México, ¿sabes? Entonces ya, la primera pregunta es, ¿en SP en Europe? Y pensaba que si ya lo conocéis o si no lo conocéis, o si no lo conocéis, o si no lo conocéis. Entonces ya tenía que pensar en decir que era de Barcelona. Y ya automáticamente lo identificaba por el turismo, por las empiadas, un poco también por los colores, tal, tal, tal. Pero a partir de ese momento me van a preguntar y decía, Mira, yo soy del sitio donde soy el turero, el submarino y el del coche. ¿Y entonces hay que dar? ¿Cómo? No, no, no puede ser. Sí, sí. Soy de una zona que, cuando la cierta, pisas a cerrar y cuidamos los primeros proyectos de la gente. Lo que pasa es que luego acabamos con una demanda de la gente porque aquí no se puede hacer. Pero vamos, aquí hay gente con mucho talento. Yo creo que se puede promover. ¿Hola? Sí. Hola. Sí, pero me lo vuelve muy bien. Y la verdad que creo que simplemente cambiando un poco de cultura podemos sacar mucho provecho de este talento que tenemos que hacer. Bueno, pues yo soy Julián, fundador de Adroides. Ahora hemos quedado con la nueva marca, Alastair, pero creo que no vamos a quedar con la anterior marca, porque nos parece más por la otra. Y el año pasado, estando en un evento que invita a Google a 4.000 desarrolladores del mundo, me dieron la opción de apuntarme como una especie de programa de reta para poder probar las Google Glass. En ese momento no se sabía ni lo que era. Simplemente apareció un serie Blink, un día tirándose de los paracaídas, retribuyendo un tiempo real en lo que estaba pasando, y dijo que esto va a ser una revolución. Bueno, me acuerdo yo que era un día de enero, las 4 de la madrugada, estaba yo despierto, y me daban un correo pronto. Oye, que hemos sido seleccionados entre 1.000 personas para poder probar las Google Glass. Nos tienes que dar unas razones por las cuales tienes que ser tú, ¿no? Entonces, se dieron ciertas ventajas, o sea, se cruzaron como los planetas, ¿no? Se alinearon, prometió a mi despierto. Cuando lo vi, di un brinco, me coge el ordenador, y relleno el formulario. Resulta que cuando leía Submit, el botón no funcionaba bien. Y, bueno, ¿qué pasa, no? Le da una roda de Javascript, me pongo a mirar el código, y resulta que estaba, no me la funciona en Javascript, mal hecha. Bueno, pues clico con el Firefox, le cambio aquí el nombre, y ya puedo mandar el formulario. Entonces, resulta que yo fui el primero de la lista que aplico ese formulario. Además, tiene unas buenas razones, había colaborado con Google en distintos temas, había colaborado en distintos concursos internacionales. Bueno, y por ese clic, de saber, así de tiño, de poder arreglar ese fallo, y por usar algunos simularios, ya ves, además de hacer ciertas cosas con Google, pues me seleccionó en 80 personas en San Francisco para ser los primeros que me han probado. Bueno, cuando estuve a finales de enero, me dejaron probar dos días en un evento súper secreto, no puedo ni siquiera decir que había estado, y para mí me cambió la vida. Vamos, era como, cuando dejé de verlas, era como perder un super sentido, como si me hubiesen quitado un brazo. Como si me hubiese perdido un asistente que en todo momento, cualquier pregunta que hacía en mi alivada respondiendo, lo hubiera perdido. Y bueno, en ese momento me pusieron a las buenas obras y estuve tres meses pensando cosas que hacer, y además, hasta el mayo, que es cuando recibí el dispositivo, y con el objetivo de desarrollar aplicaciones antes de que esté disponible al mercado. Desde es una empresa que se ha ido al desarrollo de aplicaciones para iPhone, Android, pero ahora somos primeros en desarrollar aplicaciones para Google Maps. ¿Qué Google Glass? Google Glass intenta ser un cambio en la forma que permite conectar su encargado. Fijaos, en el año 2005, de identificación del Papa Bedetto, se puede ver aquí a lo mejor un pequeño Motorola RIS con una pantalla haciendo una foto, quizás era lo único que había en esa sala, haciendo una foto en 2005. Pero fijaros en 2013 como ya todo el mundo utiliza un iPad, un iPhone o distintos dispositivos para hacer una foto. Seguramente esta foto quizás la publicaría en Twitter o se esperarían a llegar a casa, descargar todo el contenido y subir a Internet. Pienso que quizás dentro de dos o tres años volvamos a 2005. Pero ya con un dispositivo que no haga fotos y luego no sube Internet, sino que vaya transmitiendo en tiempo real. Y sobre todo, como decía el cofundador de Google, Sergey Brin, lo que va a conseguir este dispositivo es devolvernos una mano. Es decir, ahora mismo estamos todo el día con el smartphone así. Apenas miramos el paisaje, estamos mirando el suelo y con el dispositivo. Con esto vamos a arreglar y conseguir que no nos perdamos de vista las cosas más importantes de la vida y podamos conectarnos a Internet y conectarnos allí de una forma mucho más sencilla que por la boca. Bueno, ¿en qué consiste? Aquí tenemos un vídeo, no funciona el sonido, vaya, pero puedo explicar un poco de qué consiste. Bueno, yo me levanto, me subo el café, miro hacia arriba y veo que tengo una cita esta noche, ¿vale? Me asoma la ventana y automáticamente me da el tiempo que me puedo encontrar allí, ¿ok? Recibo un chat y lo respondo por voz. No te creo en ningún lado. Sí, nos vamos a desventar al sitio a las 2. Perfecto, ¿ok? Vale. Ahora salvo a la calle, empiezo a pasear, me acerco al metro y me dice que la línea está suspendida. Vale, tenemos que ir andando. No pasa nada. Dame indicaciones para ir andando. Gracias, sí, sí. ¿Vale? El coche puede estar bien complementar si está la GPS, pero un montón de distancia no es una que va por la calle con un dispositivo, puede estar bastante más útil. Veis una foto y dices, ah, mira, un festival. Pues se va a ver los tickets para esta noche. Gracias. Ya está, reservado. Entras dentro de una librería y, por geográfico en el indoor, te cuenta la diferencia sobre cómo llegar. Quien no ha ido en un aeropuerto se ha liado. O quien ha ido al IKEA y no ha perdido un infierno y se ha perdido. Pues esto nos puede ayudar mucho en esto. ¿Bien? Recibes un mensaje, quieres compartir tu ubicación, y te dice que está a 400 FPS. Veas a tu colega, nos saludas, dice que vas a trabajar en un café y tal. ¿Llevas un sitio? ¿Te gusta? Muy bien. Compartes el sitio con mis círculos. Y todo un blog es como un aspecto de fósforo en el que le puedes decir, este sistema ha gustado y tiene una palabra brasileña. ¿Vale? Muy bien. Vamos pasando para la calle. Vemos una cosa que le gusta. Hacer una foto. Por voz. Echas la foto y lo compartes con tus círculos. ¿Bien? Hay que decir que se ha compartido con Twitter, con Instagram y con la aplicación brasileña de cada uno. Y de repente decides como un hangout para la música y si va a querer hablar contigo. Muy bien. Lo que vamos a hacer es transmitir en tiempo real qué es lo que estamos viendo. No se escucha el sonido, pero empieza a tocar una bacalaica, creo que sea. Y entonces te comparte en tiempo real por lo que está viendo. ¿De acuerdo? Todo eso por internet y por internet. Ok. Muy bien. ¿En qué consiste? Pues es un dispositivo que pesa 36 grados. Esta infografía no dice todo el dispositivo. Dice que lleva una cámara de 5 megapíxeles, conexión por Wi-Fi, también lleva Bluetooth para conectar con el dispositivo móvil. Lleva una batería de 500 mAh, que es bastante pequeña. Por ejemplo, a mi smartphone es un cuarto de lo que tiene. ¿No? Y ahí es donde está el reto. Conseguir que un dispositivo que pesa 36 gramos pueda tener una autonomía de un día. Pues ahí tiene esa tecnología muy interesante que han conseguido que esto pueda funcionar así. Bien. Lleva un micrófono y lleva también un prisma en la cual tiene un proyector que rebota la imagen y al final entra con el virus. A los curiosos no me produce ni ningún... ni edición borrosa, ni ni fatiga. No, nada. Yo he podido estar un día con él perfectamente sin seguir ningún transacción. Y, para mí, una de las cosas más impresionantes de este dispositivo es algo que lleva aquí. ¿Bien? ¿Qué es lo que se da ahí? Sirve para dos cosas. Primero, eh... si os fijáis, no me está tapando el oído. Y, sin embargo, yo recibo sonido a través del dispositivo. Lo hace a través de tocar el hueso interno y transmitirme a través de conductividad ósea, sonido hasta medio de interno. Con lo cual, conseguimos estas cosas. Primero, si estamos por la calle, seguimos escuchando el ruido del tráfico. Si un coche lo va a tropear, lo vamos a escuchar. Un auricular no permite hacer eso. Y, además, el problema de auricular es que a largo plazo te produce un daño a lo mismo. Con este sistema no te produce nada. Es decir, es totalmente así. Y, además, también sirve como sensor de vibraciones de la range. Es decir, cuando yo le doy comandos, solo hace caso a mí, a los míos. No hace caso a los comandos que puede editar otra persona. Y, además, el sonido, a diferencia de Siri, no tiene de un micrófono, sino lo hace a través de esas vibraciones. Por lo cual, eso es totalmente, perfectamente llano. El sistema de reconocimiento de voz es mucho mejor. Y, así, conseguimos que el estado de voz funcione muchísimo mejor. Esta tecnología la utiliza mucho el ejército norteamericano para una guerra, para las guerras. Por ejemplo, en realidad, tiene que comunicarse con la base y no quiere meter el sonido del fondo. De la meternadora o lo que sea. Y, además, tiene que seguir recibiendo instrucciones de la base sin dejar de ver el ruido de la batalla. Porque el carnet está disparando, ¿no? Entonces, estas tecnologías, como siempre, lo han trasladado a este dispositivo. Y, por eso, tiene una serie de funcionalidades que no solamente es tener una cámara para emitir el riesgo, sino una serie de tecnologías de eficiencia energética y de transmisión de voz y de sonido, que hace que este dispositivo sea útil. Bueno, ¿para qué se puede aplicar? Pues, por ejemplo, para guiar GPS, para llegar a un sitio determinado. Para, por ejemplo, hacer videoconferencia, como hemos visto antes. Compartir lo que está haciendo en tiempo real con todo el mundo. Esto, me da mucho gusto presentar esto, lo que lo hice con un cirujano murciano muy conocido, que es Pedro Guillermo. No como sonido, no se puede escuchar, pero vamos. Salir a la antena 3, yo le voy a dar con Pedro Guillermo haciendo una transmisión. ¿Por qué es interesante este dispositivo de medicina? No solamente porque, por ejemplo, un hospital que se encuentra en un lugar que no tiene muchos medios. En ese horario podemos sacar las pulsaciones de corazón a través de cambios que tenemos en la cara, que hay que tener una pulsación en el cuerpo cuando nos cambia el color de la cara. Nosotros no acabamos de verlo, pero en una cámara se escapa de hacerlo. Entonces, vamos a sacar ahí una serie de identidades sobre el usuario. Pues no, simplemente, por ejemplo, un servicio de emergencia, un 112, puede llegar a un lugar determinado, bajar el endottero y transmitir el tiempo real con la base para ver cuál es el estado de una persona que ha tenido nación. Entonces, en función de lo que está viendo, voy a estar dando las instrucciones sobre cómo operar y cómo hacer el problema. Esto es un poco como el vídeo y cómo funciona todo. La vez que fue un éxito, lo empezamos a repetir en ese tiempo. Está repitiendo el vídeo. ¿No? Bueno, la medicina también tiene ciertos utilizaciones y para periodismo, por ejemplo, poder hacer entrevistas sin necesidad de cámara. Simplemente, la persona que está haciendo una entrevista, con ese modo de graduación, ahora mismo tiene una capacidad de vídeo de 720p. Pero, no descarto que hice en la próxima versión, porque hay que recordar que es un prototipo. Puede ser que tenga una calidad de 1080p. Además, los vídeos que toma los hace bastante bien. ¿Bien? Entonces, permite grabar también a través del micrófono que lleva toda la conversación y poder grabarla y transmitir incluso un vídeo. ¿Vale? 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 Tomar fotos y compartir la gente por real. Realidad mental. Hace poco, tú no fue héroes en el mundo en desarrollar una activación de realidad mental. ¿Qué consiste eso? Sobre una realidad pintarnos información. Es un poco parecido a lo que pasaba en la película Terminator. No sé si os acordáis. Eso que entraba dentro de un bar y iba dando información sobre lo que estaba viendo. Pues en este caso es igual. Vidas a un objeto y te va apreciando algunas transversiones. O te identifica algo y te da información sobre lo que está viendo. O, por ejemplo, entrar a un museo y echar una foto a un cuadro y que te diga ese cuadro cuál es. O ir por la calle, ver un coche y preguntar a ese coche que estoy viendo delante, de qué modelos es y cómo se comparten los tiempos, igual que este que estoy viendo. Es decir, infinidad de cosas que podemos hacer con este sitio dispositivo y la cámara. ¿Vale? Este es un poco también un ejemplo de realidad mental. Bueno, eso lo puedo ver. Eh... Pedir información sobre un vuelo, pedir información sobre transacciones económicas, hacer transferencias, cualquier cosa que haces hoy en día con el dispositivo móvil y nos ha trasladado a después, a tu reality shows o par de experiencias. Y este es otro vídeo de Google oficial en el que muestra un poco el estado actual del proyecto. En el anterior vídeo es un poco lo que pretende ser y esta es cómo funciona hoy en día. ¿Vale? Entonces, compartir experiencias. Vas bajando, estás en una bineta, comparte lo que estás viendo con tus colegas para que se lleven atención, ver una foto de un tigre para poder hacer un modelo, estar guardando con tu perro y grabar un vídeo, o tomar una instantánea en un momento determinado. Por ejemplo, a cada vez te tengo que dar una foto, grabar un vídeo desde tu punto de vista, que es una, como recordar experiencias. Una infinidad de opciones que pueda permitir este costillo. ¿Vale? O poder hacer cosas multitarea, ¿no? Es decir, perder tener una cita y ver sujo. O que te pregunten, bueno, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo te lo estás pasando? Y responder todo bien. Muy bien. Os digo a casa tarde. Bueno, un poquito más. Gracias a mí, por vuestro. Grado de película. De hecho, creo que ya han hecho la primera foto de Tom Blue Glass, es decir, desde tu punto de vista, del usuario. Estamos haciendo, no sé cómo lo dice ya Antonio Melón, no sé si es. O, por ejemplo, el 10 de agosto, este fin de semana, este sábado, en Starlight va a transmitir a Antonio Banderas todo el evento desde su punto de vista. Es decir, va a poder hacer el tercer punto de vista, va a estar El Camerino, va a hacer Cáser a los Famosos, conversar con ellos y todo lo que han vivido en tiempo real, es decir, permite compartir experiencias. ¿Cuáles son las predicciones del mercado? Pues hay muchas. Hay rumores que hablan de que va a estar disponible en el año que viene. Sobre el mes de mañana el anuncio oficial del dispositivo que va a salir a la venta, que no es este. Y ni esperamos que tenga un precio, pues a lo mejor ha aproximado al igual que no me va, pero es aproximado. Sobre las ventas de aceptación del mercado. Forrester, que es un mercado bastante restricioso, ha hecho una encuesta y ha determinado que el 11% de los norteamericanos comprarían las Google Glass hoy si tuviesen la venta. Pues el 11% son 21 millones de norteamericanos. Hay que recordar que el iPhone, cuando se ve la venta, que fue una revolución, fue un cambio de acceder a la información, tuvo una venta de 9 millones. Es decir, que este dispositivo te lleva la pinta de ser el próximo paso que vamos a tener a CEDERI. Y... Vale, ¿ya os voy a enseñarla? Muy bien. ¿No? No. No, no. 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 No, no. 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 No, no. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? 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 Cuando funcione, supongo que va mejor, pero se pone nervioso o lo que sea... A ver, voy a probar lo de nuevo, suele funcionar. Ok, class. Google. Pictures of cats. Bueno. Este ejemplo nunca falla. Me refiero que siempre agradezco. Le puedo preguntar, muéstrame un vídeo tan feliz, o muéstrame las fotos de una radiografía, o muéstrame lo que queréis. Pero también hay muchísimas cosas. Ok, class. Google. How to say goodbye in German. Lo mejor de todos que lo escucho bien. O sea, me lo acaba de decir en la voz. Vamos a seguir así. Ok, class. Google. Time in San Francisco. Ok, class. Google. Time in San Francisco. Good-bye. Google. Go ahead. Google. Google. I just cut this out. Good-bye. 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 y me mando un SMS que me puedo responder en mi colectivo. Tiene un poquito más de slides para poder ver un poco de lo que... las últimas consultas que he publicado, ¿vale? Esta es la predicción de Neil Stein, muy parecida a la que hemos hecho para el mundo, en la que yo dentro puedo estar visualizando las noticias, ¿puedes ver? Bien. Además, puedo pedir que me las lea. Cuidado. Y al mes estoy escuchando ahora mismo como me comenta y me lea la pieza. ¿Puedo ver? Ok. Las fotos... Vale, acabo de escuchar un ruido, ¿qué será? Vamos a ver. Bien. Mi compañero Ignacio me ha mandado un mensaje. Vale, bien, cierto. Para que hagas. I'm playing with the bullet glass. ¡Suscríbete! Será el subconsciente. ¿Sí? No, 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 no. No, no, no. No, no. Vale, entonces, mando un mensaje. Si producen mejor plas, pues supongo que… Nada, y se lo acabamos. Esto también puede ser un email o puede ser un tuit. Si me hacéis mención por ejemplo en Twitter, pues me saldrá aquí en mi timeline y puedo hacer respuestas a lo que me pregunten. Sí. No, sí, le voy a mandar mensaje. Y yo, por ejemplo, os voy a enseñar a ver quién es como es Ariel. Está bien, me dice. Vale. Es una aplicación que hemos desarrollado. Si os puedo llevar una mano aquí. ¿Veis? Pues está detractando las posiciones de plazo que tengo. La de 35, pues debería estar por acá. Pero es un poco más. Por la luz, ¿cómo será plano? Quizá por la luz de una situación normal o sin tanta aplicación, en general mejor. Pero lo que hace es detectar los palos de color que tengo normal. Si la muevo así, pues supongo que… Pero vamos, en un lugar normal… ¿Más aplicaciones para los desarrollados? No, no, no. Hay que decir… Hay que decir que la tendencia que tiene por el dispositivo es más de alta que el smartphone. Entonces… Perdón. A ver. Entonces… Aunque aquí se me lleva bastante fluido, aquí en la pantalla… Aquí en la pantalla tiene un cierto retraso. ¿Vale? Entonces… Pongo el lado derecho… Lo que estamos viendo es realidad mentada. Es decir… Tenemos una realidad… Y sobre ella pintamos una cosa ficticia. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, para ingeniería. Porque con esto ya no lo siento a la tocada. Si no… Sabes que con las manos poder moldear objetos. Bien. Eh… Vale. Voy perdiendo… ¿Esto por qué está usando esto? Pues… Lo que hemos enseñado ahí ha ido… Lo que tiene que hacer es la libertad. Así como puede ver. ¿Vale? Y pues como hemos podido ver, mostramos información sobre la realidad. Es decir, esto puede ser muy útil para la educación. Para el profesor, antes de hacer una cirugía, poder… Ver cómo hacer una operación quirúrgica antes de empezar. Que me dan instrucciones. Algo sé como lo que pasó en Matrix. Que iba dando instrucciones en tiempo real sobre cómo pilotar un helicóptero. Pues algo parecido puede ser utilizado para este tema de la realidad. ¿Bien? Pues… Esto es un poco el resumen de lo que hace Google Glass. Hacemos muchas más cosas. Este es el principio de una remunción. Es el primer dispositivo que contiene la generación de dispositivos que vamos a encontrarnos. No solo es la de gafas inteligentes, sino también podemos encontrar los relojes. Pero, sin duda, esto tiene que ser el aspecto de smartphone de otros dos años. Y tenemos la posibilidad de hacer la educación. Si tienes alguna pregunta, después de… Bueno, después de… Bueno, después de… Ahora la pregunta, si queréis hacer una pregunta de nuestros compañeros. Ignacio, Domingo Arfus, de esta esquina. ¿Estamos encantados de hacer preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Preguntas? 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 Hola. Perfecto. Esto que acabáis de hacer de la declarada de la de Ocho, si puedo decir. ¿Dónde ha pasado una información más tarde de tener una… ¿Sabes? ¿Has hecho con código QR pero hemos sacado? Pues, el dispositivo lleva una memoria de 16 GB. De esos 16, pues, fijados para multimedia, para vídeos, imágenes… Y también están aplicaciones. En este caso, hemos tesorado en una aplicación nativa. Y toda la información viene metida dentro de la aplicación. Es decir, viene y te descargada. Eso nos quita que te puede desarrollar una aplicación que en determinados targets podamos descargar de internet el modelo en tres dimensiones que hemos traído. No es así, pero se puede hacer suministro. Vale. ¿Más preguntas? Mejor. Hola, Julián. Hola, Julián. Antes comentabas que, al igual que los smartphones han tenido su efecto neckline, este de estar colombiando para abajo. ¿Cómo planteas a nivel de futuro que la QE Black pueden digitalizar la dinámica de las personas? Porque es cierto que tanto la evolución Osea como la de voz son los dos punteros ya para la QE Black. Pero yo me imagino en Estados Unidos, por ejemplo, a todo el mundo del OK Glass, OK Glass, OK Glass. O todo el mundo mirando para arriba, haciendo el gesto este de pasar por la QE Black. ¿Cómo planteas que puede utilizar esto para la QE Black? Buena pregunta. Hace unos años, se da la circunstancia de que el que iba a poner un teléfono móvil, mirando un poco en la calle, me pusieron como locos. Era algo raro. Incluso había mucha gente que dijo que nunca iba a tener un teléfono móvil. Y la acabó el teléfono. Más años después, nos hemos encontrado que se pueden salir en los primeros smartphones, ni siquiera en el smartphone. Clefros con cámara. Y todo el mundo preocupado porque los móviles se van a llevar cámara. Al final, todo el mundo lleva móviles con cámara. Esto es un paso más. Por eso ya estamos utilizando los gastos o los dispositivos brutos para hablar sobre la calle. Esto es un paso más. Y las estadísticas dicen que, incluso aunque parezca sea un poco atípico utilizarlo, y probablemente cuando salga la venta, el primer dispositivo que hay en la QE Black con este dispositivo vuelve a parecer un poco raro, yo creo que se va a poner de moda y al final todo el mundo va a estar produciendo. También te digo que esto no se parece a lo que va a acabar saliendo entre unos años. Yo creo que va a ser algo más discreto y mucho más natural. A lo mejor es una piedad, pero no es una foto, tú puedes hacer cosas por internet y además tienes una tarjeta del teléfono o con un número. ¿A ti te llaman a un número o tú no va a funcionar eso? Bien, de momento lo que hace es conectarse a una wifi y consultar internet desde ahí. Cuando estás fuera de una wifi, por ejemplo en la calle, puedes utilizar el dispositivo móvil para conectarte internet. También sirve como para responder SMS, recibir llamadas, utilizar el sistema, sí, utilizar el móvil para responder SMS, recibir llamadas, otras llamadas, etc. Pero no descarto que quizá la versión que sea la definitiva tiene sus propias cualidades. El problema es el consumo de batería, que tener quizá un chip 4G y una antena 4G puede suponer bastante consumo. Pero no se va a hacer tan rápido, no es cierto que tenga esa posibilidad y sea un dispositivo móvil. ¿Contemplamos que las gafas puedan utilizarse como elementos de lectura? Es decir, nosotros producimos libros digitales, ¿podríamos considerar las gafas como un dispositivo para que el niño estudie? Yo en un principio pensé que no, que no iba a servir para poder leer, es decir, que iba a ser un poco cansado que utilizar esta pantalla para poder leer un texto. La verdad es que lo pensaba, soy sincero. Pero hice un viaje en avión a México y llevé a Google Class y hice la prueba de poder utilizarla para poder leer un libro. Simplemente para saber cómo era la impresión. Y la verdad es que fue positiva, porque a la incidencia de un libro que tiene que sujetar una superficie, es decir, yo puedo estar declinado así en el asunto y simplemente decir, no se va a pagar, no se va a pagar, no se va a pagar. O sea, era mucho más cómodo. No sé cómo va a acabar siendo la lectura de este dispositivo, pero la primera experiencia fue, por lo menos para mí, por mi gusto, positivo. ¿Preguntas? Bueno, a ver. Son más fácilmente disimulables que un móvil, en el sentido de que no pueden ser una especie de peligro para la probabilidad ajena. Esa pregunta siempre tendrá que ser la verdad. Es normal, lo entiendo perfectamente. Primero, esto es un prototipo, es decir, se ve para experimentar. Para ver cómo se comporta el mercado, cómo responde la gente, cómo tiene que modificar el dispositivo final. Los rumores apuntan a que la versión final vaya a tener una especie de LED para avisar que está grabando. Así de tal forma, todo el mundo sepa que está grabando de la probabilidad. O, por ejemplo, cuando tenéis una foto, este dispositivo no lleva un flash. Pero puede ser que lo lleve a la visita de que se echa la foto y al final procederá a la probabilidad de la gente, ¿no? En ese sentido, yo creo que la verdad es una solución de que vas a estar así que ya comienza. De todos modos, como hacía antes, todo el mundo de la misma forma hoy en día, y por eso no dejan entrar aquí. Hola. Hola, escucha. Yo quería haceros una pregunta porque está bien que para comunicarte con las gafas tienes que hablar siempre, pero muchas veces tú con el móvil no le hablas, porque en momentos en los que no vas a hablar, tú escribes y tal. Pero si es que se va a desarrollar un tipo de aplicación para no tener que hablar de la gafa y poder tú hacer todas las operaciones sin necesidad de utilizar el fútbol. Sí. Se están investigando sobre dos cosas. Uno, ya están desarrollando gadgets en las que puedes utilizar un teclado Bluetooth para poder comunicarte y poder mandar mensajes y además seguir utilizando el teclado. Pero el teclado lo utilizas por las manos, pero el texto lo crees en la pantalla. Y segundo, están intentando utilizar algunos gadgets adicionales para intentar capturar las señales alfaguetas del cerebro, no para determinar el pensamiento, no. Es simplemente para saber si estás fatigado, si estás contento, si necesitas dormir, si necesitas descansar, no le puedes dar indicaciones sobre compensar, pero sí por lo menos que te vaya hablando, si por ejemplo estás en un tema de leche, pues te ponga música tranquila. Si estás desanimado, pues te ponga alguna música que termine. O simplemente si estás conduciendo con el dispositivo y te intenta que estás fatigado, recomendarte por favor que hagamos una palabra. O sea, los usuarios que tendrán gafas, por ejemplo, se podrían montar esto de una montura, no he escuchado bien. O sea, los que tengamos gafas, ¿paramos el plan activo de nuestra montura? Sí, sí. Ah, bueno. La buena clase es esto, es decir, es al final una patilla, una electrónica aquí y una batería, ¿bien? Lo bueno de todo es que a ti te veo ahora borroso, pero lo que es el LED del display lo veo bastante bien, ¿bien? Se ajusta un poco al ojo. Y aprovechando esto también quiero decir que yo tengo una cámara frontal y una cámara aquí detrás, ¿bien? La cámara frontal, sí, para hacer fotos, para hacer vídeos, para hacer que tiene un tiempo real, pero es la cámara que tiene aquí. Ahora, por ejemplo, puedo configurar la webglass para que en lugar de hacer comando de bot para hacer la foto, simplemente estañé. ¿Habas así? Hay que hacer eso, ¿no? Eso significa hacer muchas fotos de ese tipo de ráfago. No quiero pensar si tienes una taquicardia, lo que puede ser, ¿no? Puede ser configurable. Esa es una cosa escena. Pero también se vea, por ejemplo, para, por ejemplo, BankOnline, en lugar de tener que poner la tarjetita de puntos, una vez que quieres hacer una transferencia, hay un vídeo de unos señores de Iprania que han hecho un vídeo de cómo se imaginan de hacer una aplicación bancaria, porque, como dirías, no las tienen, pero bueno, han hecho un vídeo. Muchos días. Una de las cosas que hacían era, transfieren 20 dólares a mi madre. Salía ahí, transfiriendo 20 dólares a tu madre. Vale, ¿y dónde pones la casilla? Pues lo que hace es, a través de esta cámara, te identifica el ojo, para saber si eres tú el dueño, y entonces, a través de ahí, a utilizar que tengas la transacción. El ojo, como no os ha de, como la película también dentro de los tres, que te arranca el ojo, lo pone en otro sitio para verificar qué tal, y, bueno, yo creo que sea, yo creo que es mucho más seguro que de todas las personas, ¿no? También es un poco, pues, para, eh, proteger a ellos de que si te arranca el dispositivo, eso no funcione si es tu ojo, ¿vale? De hecho, el dispositivo no es independiente, que creo que depende del móvil, o se está viendo uno, y además, ¿qué tipo de dispositivos serían compatibles? Si solamente el dispositivo de gama alta, smartphones, o avanzar las previsiones, o con el ordenador se podría vincular e ir alternando entre estos dispositivos. Pues, funciona con todos los Android. Pero no es cierto que, quizá, cuando sacan la versión final, salgan una aplicación para eso. No tiene por qué dejar de funcionar. Y sobre la autonomía, eh, puedes consultar e entender, hacer casi todo lo que he hecho hoy, excepto el de responder un SMS. Incluso, si me llamas el móvil, podría coger la llamada del dispositivo. Más de su cuerpo, diciendo, ansiedad. Ya está. O lo llevas. ¿Eh? Estas dos opciones, no necesito el máfono para nada, excepto para conectarme a internet, y estos funcionarios. ¿Nas preguntas? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Eh, os recuerdo a todos los que estéis aquí que somos la Asociación de Educación Científica de la Región de Murcia. Lleva un poquito de muy pocos meses. Podéis conocer nuestras actividades en esta dirección web. www.murceuda.com Y, y bueno, eh, estamos empezando. Hay muchos proyectos por delante. Eh, Google Glass. ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias. Vale.